¡Víctor! ¡Llegué! ¡Hola, Vera! ¿Cómo estás? ¿Y esa capa de superhéroes? ¿De dónde la sacaste? Pues fíjate que la encontré en alguna parte de mi maletita. Y es que ando practicando para ser... ¡Súper Vera! ¿Súper Vera? ¿Y eso? Para ayudar a todo aquel que lo necesite. Sí, sí. Estaré las 24 horas pendiente a ver si salgo al rescate de alguna pulga en necesidades. Es algo que siempre he querido hacer, mi querido Víctor. Y ahora con mi capa de supervera, ¡estoy emocionadísima! ¡Me encanta tu capa, Vera! Y cuéntame, ¿has hecho algún viaje últimamente? Pues fíjate que sí, Víctor. Estaba loca por contarte dónde estuve. Es más, ¡adivina! Mmm... No sé. Dame una pista. ¡Pues te daré una pista! ¡Mira lo que aprendí a bailar allí! ¡Merengue! ¡Guau, Vera! ¡Qué ritmo! Y más ritmo tendrán las fotos que te traje de mi último viaje. Te cuento. Estuve en la República Dominicana. Fui a la playa de Punta Cana. Paseé por la zona colonial de Santo Domingo. Y adivina qué. Bailé merengue con unos panitas que conocí. Me encantan los cuentos de tus viajes. ¿Qué te parece si ahora hacemos una canción con los niños, sí? ¡Vamos, Tigrito! ¡Vamos, Tigrito!